El nombre Celtiberoi aparece mencionado por los escritores grecolatinos como referencia a unos grupos humanos que ocupan un territorio que denominan Celtiberia. Pero se desconoce cómo se denominaban los celtíberos ellos mismos y si se veían a sí mismo como tales. De esta manera la investigación arqueológica a través del estudio de los restos materiales dejados por estos pueblos proporciona la visión desde dentro frente a la visión del otro. La Celtiberia histórica abarcaría total o parcialmente ocho provincias actuales correspondientes a cinco comunidades autónomas, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Rioja. Esta cultura celtibérica se inició a partir del siglo VII a.C. y su desarrollo final se verá cercenado por la conquista romana a partir del siglo II a.C. La influencia de la cultura ibérica mediterránea dejará su huella sobre todo en la fabricación y decoraciones de sus cerámicas, así como en la adaptación del signario ibérico, lengua no indoeuropea, para plasmar por escrito su lengua celta, indoeuropea. La organización del mundo celtibérico a la llegada de Roma en el siglo II a.C. era de ciudades-estado, como centros organizadores, administrativos y políticos de sus territorios, así como de sus aldeas y pueblos. La importancia de las ciudades se refleja en el hecho de que son ellas las que tratan directamente con Roma, siendo recibidas independientemente y las que firman los acuerdos. Las ciudades propiciaron el desarrollo del artesanado, reflejado sobre todo en la metalurgia del hierro, procedente de las explotaciones mineras del Moncayo y de otros lugares de la Celtiberia, como Sierra Menera, que fue empleado tanto para la fabricación de herramientas y utensilios de uso cotidiano, tijeras, azadas, hoces, cuchillos, etc., como de armas, cuya forja y singularidad fueron alabadas por los escritores romanos. Junto al trabajo del hierro, hay que destacar las excelencias de los broncistas dedicados a la creación de numerosos elementos de adorno que ilustran el gusto por el ornato personal. El mundo celtibérico, de alguna manera, establecerá el germen de lo que será el paisaje tradicional de las tierras del reborde oriental del sistema ibérico. La imagen de poblados estables con sus cementerios, marcando ya la diferencia entre pueblo y ciudad, desarrollando tareas agropecuarias para las que se dispuso una tecnología agraria y artesanal que puede considerarse como la raíz del paisaje tradicional de la meseta oriental, y la margen derecha del medio ebro. A pesar de las rupturas y transformaciones, como la que representó su rico contacto con el mundo romano, al que le sucedieron diferentes pueblos y culturas que fueron configurando la realidad paisajística actual. Gracias por ver el video.